Mis amados hijos e hijas, permítanme, como el creador del universo y fuente de toda vida, dirigirme a ustedes en este momento con palabras de amor y sabiduría. Me presento ante ustedes con el deseo de tocar sus corazones y despertar en ustedes una profunda conexión con lo divino que reside dentro de cada uno de ustedes. Hoy les insto a abrir las puertas de sus corazones y recibir a mi amado Hijo, Jesús, en sus vidas. Él es la encarnación de mi amor incondicional y la viva representación de mis enseñanzas. Su presencia en sus vidas puede traer bendiciones milagrosas que transformarán su existencia. En este mundo lleno de desafíos y tribulaciones, sé que a veces pueden sentirse perdidos y desesperanzados. Pero quiero recordarles que nunca están solos. Estoy aquí, esperando pacientemente a que me permitan entrar en sus vidas y guiarles hacia la luz y la felicidad eternas. Abran sus corazones a Jesús y experimenten el poder sanador de su amor. Él puede traer consuelo a los afligidos, esperanza a los desesperados y dirección a los perdidos. No importa cuán oscuro sea el camino que estén recorriendo, Jesús está allí para acompañarles y mostrarles el camino hacia la plenitud y la paz. Mis amados, entiendan que recibir las bendiciones milagrosas que les ofrezco requiere fe y confianza en mi plan divino. A veces, puede parecer difícil confiar en lo desconocido y dejar ir el control, pero les aseguro que el resultado será más hermoso de lo que puedan imaginar. Al abrir la puerta a Jesús, permitan que su luz ilumine cada rincón oscuro de sus vidas. Permitan que su amor inunde sus corazones y disipe todo miedo y duda. En su presencia, encontrarán consuelo, fortaleza y la capacidad de superar cualquier adversidad. Recuerden, mis queridos hijos e hijas, que este mensaje no sólo es para ustedes, sino también para compartirlo con aquellos que los rodean. Son portadores de mi amor en este mundo necesitar. Son canales de bendiciones para los demás, compartiendo la esperanza y la compasión que Jesús les ha brindado. Que este mensaje llegue a lo más profundo de sus almas y los inspire a tomar acción. La puerta está abierta, sólo deben dar un paso adelante y permitir que mi amor transforme sus vidas de manera milagrosa.